líneas señores vamos a ver cómo se va se va se va y se fue no vamos encima con un gran salami creo que por una aquí estamos en algo que yo pensaba que nunca iba a llegar estaremos jugando road to the show aquí a móvil y pronto estaremos jugando my career en enviar también así que suscríbanse dejen su like y vamos a ver cómo empezamos esta carrera estaremos buscando ser el centerfield para boston y llevar a boston a la world city estoy cansado de que mi equipo dos años ya no ha llegado a la world city vamos a ver si yo con mi jugador creado puedo ayudar después que suba a la grande liga a que boston vuelva donde tiene que estar ok vamos a empezar con obviamente roto de show ok start your career i like it que queremos power contact fielding va a poder yo quiero ser el quiero ser el power hitter que vamos a jugar seremos centerfield para boston he's been waiting a long time and it looks like he's gonna get that call getting drafted is a dream come true you now have the opportunity to play in the major leagues you're in a major league system hard work and preparation you can climb the ladder you have to ask yourself are you willing to do what it takes to battle every day to get the job done to get your team over the top this game is turned upside down are you willing to take that chance a perfect game oh i can't wait you talk about a guy who comes much advertised this is it i am ready to go let's watch we hear about certain people who have potential have great potential and they go out there every day and prove it you bet i'll be watching we might be watching generational talent the journey begins now the journey begins now now we are going to be able to be centerfield but soon we are going to be going to be now when I change my base I am going to be going to be another base but what happened was that I had a player already created with my face and I didn't want to do the same process of creating my face and that this was at least I did that to me not really but I didn't want to do the same process of creating the player again with my face so we are going to be able to do it for both of them so if you want to try the story you can go to the second one the other one doesn't work like before or you can change it we are going to continue with this thing number one number one baby number one something there we are going to be centerfield soon I think we are going to be centerfield but center or center? what? what? you must be kidding what? they drafted who? me we had this circus last year me 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 i me being in the big leagues being in the show uh you know i walk up there as second hitter and i'm looking like oh my i'm finally here and he could have rolled the ball probably swung at it ball oh but what was that? no me dejaron jugar en el play? okay i hope that me dejen jugar let's see okay, okay here comes the baseball, wow but the baseball is big my gente with foul okay okay we are a little ahead, you know we are a little nervous, we have a un corredor en primera, que dificultad de esto? no balls two strikes que dificultad estamos jugando estamos jugando en legend por si acaso, esto se va a poner bacano, let's go foul de nuevo esta el conteo servido para G baseball vamos a ver que viene bola, le pone 1 y 12 con teo, buena división buena división, corredor en primera ok, bola, estamos viendo, estamos viendo, vamos G vamos a esto, vamos a prender esta vaina te ves lindo, te ves lindo, te ves fancy, no te pareces a mi todavía? no se porque la cámara me hizo que me pareciera así y ahí tenemos señores el primer y de G baseball, quiero la bola por favor deja ver si le ponen que quiero la bola, no? no? la bola? please? no? ya pero no se parece mía nada loco, esa cara tan... no? es que me... me hicieron... me hicieron algo horrible con ese facecam y la mujer mía que trató de arreglar la cara todavía el trabajo no lo pudo hacer tan bueno, me puso feísimo, pero nada mi gente aquí estamos en un corredor en primera y segunda vamos a ver que nuestro compañero William está vaciando lo bailaron con swing lo bailaron con swing a nuestro compañero ahora mismo ahora mismo Binghamton está ganando por una, nosotros estamos perdiendo en el primer inning el conteo, uno y dos viene batazo de línea, buena para dos buena para uno había doado recuerden recuerden se lo hago si no lo sientan mi gente pero el primer gi ya llegó vamos a esto ok al bate William y ya estamos perdiendo por dos carreras en el tercero Aldo Al con corredor en primera y viene mi primer chance en el short estoy nervioso, viene la bola, la tengo, la tiro la tiré ahora fácil ahora voy G Baseball está ready está ready el muchacho esto lo va en red y batíamos tercero en este inning vamos a ver que podemos hacer eh espero que el primer home run vamos a buscar el primer home run de este muchacho ok corredor con corredor en segunda hay un out eh estamos perdiendo por dos la bola buena yo pensaba que es ok estaba cerca no lo canto el ampalla vamos a ver si podemos conectar nuestro primer home run y le damos fuerte por el centro field abajo la tiene y nada nada el G Baseball todavía no tiene home run pero tiene su gi vamos a ver si podemos ayudar al equipo a poder ganar eh bueno por lo menos el primer juego bueno se está viendo difícil cada vez que venimos al bate nos notan dos carreras o una más ahora estamos perdiendo por tres está cuatro a tres en el cuarto inning corredor en segunda y primera y obviamente el mejor al bate el mejor al bate al bate y conseguimos nuestra primera RBI recuerden que estamos jugando en legend en legend mi gente eso no es fácil eso es lo que está haciendo este señor G Baseball en su primer juego no es fácil porque estamos jugando en legend ya tiene su primer RBI y tiene dos hits vamos para allá el juego se pone cuatro a dos con corredor en primera y segunda Aldo out tienes tres bolas y un strike de bateador vamos a ver si puede conectar y lo camina se pone en base llena base llena vamos a ver que viene el bate viene Taylor quien no tiene he ahí dice que no tiene he vamos a ver el piche ya tiene 79 picheos o está cansado en el cuarto 20 se puede ver líneas señores vamos a ver se va se va se va se va y se fue nos vamos encima con un gran salami creo que por una deja ver deja ver a 99 la speed del bate que conectó Taylor señores wow que juegazo en nuestro primer juego debutando el señor Taylor se roba el show y obviamente yo fui que quede que seguí el juego sabe que si 30 356 vi de distancia pues en un round del señor Taylor como pueden ver nos fuimos encima por 2 y ahora G Bezos viene a batear está bateando 2 de 3 en el día tiene el corredor de nuevo en primera buscando hacer más damage al bate con su tercer hit del día no quiero coro con nadie no cojo coro con nadie el señor tiene 3 hits nadie le ha podido hacer y estamos jugando en fucking legend que lo que que lo que esto es no es rookie esto es legend señores vamos para allá ahí tiene la tiene la segunda base en efecto es el segundo out todavía podemos anotar tenemos chance de de extender ese league que tenemos ahora mismo vamos a ver que hace Taylor quien para mí lo caminaron en su primer a bat en fin de pinch hitter no sé que fue lo que hizo ahí pero el señor Taylor está duro bien viene la tiene la tercera buena para dos doble play pero nada estamos encima por dos a Taylor le hacen un doble play en la entrada pero ya ustedes saben que ya el dios se gana el slam so él está chillin él está chillin yo estoy chillin estamos chillin seguimos en el ocho inning estamos ganando ser carrera a cuatro no hay no hay out vamos a ver segundo chance para mí es un pop up la tengo la tengo mira para arriba para arriba para arriba out fácil bueno por lo menos no hemos hecho error y le damos 3 hits creo que estamos en 3 de 3 o 4 de 3 algo así o 3 de 4 malo menos 3 de 4 al bar de Carlos Cortes oh el juego ahora se puso duro base llena hay un out y estamos ganando por una patazo la tengo yo I got it I got it nadie se mueva voy a tirar el 2 por si acaso bien hay dos outs espero que nadie baje esperemos que nadie baje no hay esa era para sacar la G esa era la ola de sacar G pero nada el G está como le dije 3 de 4 el juego estamos perdiendo por 9 a 6 patazo que viene por la línea que pica buscando el primer doble no no quedamos en primera base tenemos 4 G en el día y vamos a perder el juego no por culpa mía no por culpa mía no por culpa mía el señor G baseball nadie lo puede hacer a no tiene un ron todavía pero ya tiene 4 hits y ahora viene Nico a batear Nico está 0 de 2 creo que Nico es el señor que se sigue haciendo doble de play vamos a ver que pasa aquí patazo que pasa ay devuélvete devuélvete no que yo estoy haciendo me dejé hacer una doble de matanza yo pensaba que habían dos outs bueno y así señores eh pasó el primer partido de G baseball si le está gustando esta serie no olvides de suscribirte activa las notificaciones déjame saber en los comentarios si tú quieres que esta serie siga porque este es el primer video y yo espero hacer ni que sea parte y esperamos seguir haciendo más si le gusta el canal eh tenemos muchas cosas planeadas para G baseball eh como le dije queremos llegar a world city con boston queremos llegar a grande liga queremos romper récord y vamos a ver como le va a G baseball como pueden ver se fue de 4-5 en su primer juego eh de verdad que esta serie puede gustar esta serie puede gustar esta serie puede gustar suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio se fue de 1 y 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